¿Te gusta lavar? Vení conmigo que hoy cocinamos con solo una olla. Hoy, tres recetas que vas a quedar como un experto. Cabatelli con pesto, sartén de garbanzos y una tortilla de papa. Y todo sin ensuciar. Hoy te voy a enseñar la mejor tortilla de papa. Seguramente hiciste mil veces, pero nunca sin ensuciar nada. Así que ese es el gran desafío que van a aprender hoy. Vamos a comenzar con las papas y las vamos a empezar a pelar. Papa la que tengas. Papa lavada, papa negra, todas sirven. Primer secreto. La papa la vamos a cortar en lonjas bien finitas. ¿Para qué? Para optimizar el tiempo y para que queden crocantitas, pero adentro se haga textura de puré. Si te gusta jugar con las texturas, algunas las podrías cortar tipo papas pie. Entonces ahí tenés más texturas todavía. Una vez que ya tenemos las papas, es momento de empezar a calentar la sartén. Fuego medio, no fuego fuerte, porque no las vamos a freír. Vamos a tener una cocción suave, lenta. Las vamos a confitar. Agregamos aceite de maíz. Y miren que yo no voy a agregar una cantidad de aceite como para sumergir toda la papa. Uno, dos centímetros. Eso es lo que necesitamos para confitarlas. Chequeamos si la temperatura del aceite está correcta para empezar a confitar estas papas. Y cuando burbujea así lentamente, el punto es perfecto. Ahora vamos a poner todas las papas en la sartén. No te asustes si no todas las papas están sumergidas en el aceite. Está bien porque las vamos a ir dando vuelta. Las vamos a ir mezclando de a poco. Pero al principio no las tenés que mover. Ponés las papas, las dejas ahí y que empiecen a cocinarse lentamente. Se tienen que empezar a dorar. Y después las vamos a empezar a mezclar. Mientras esto se cocina, lo dejo acá tranquilo y vamos con la cebolla. A mí me gusta con cebolla, pero si no te gusta la cebolla, podés evitarlo. Y ahora cortamos la cebolla en pluma, bien finita. La cebolla no solo aporta sabor, sino que también aporta humedad a la tortilla. Estamos listos para chequear la papa. Hasta ahora recuerden que no la moví, no la molesté. La dejé intacta y que se vaya cocinando. Y ahora le empiezo a dar vuelteretas. ¿Ven que se empezó a hacer un zócalo crocante abajo? Así vamos por el camino correcto. Ahora sí la vamos a dar vuelta y la vamos a molestar un poco porque es el turno de la cebolla. Y seguimos cocinando. Va a pasar esto. Se van a empezar algunas a hacer puré, otras van a quedar con un poco más de cuerpo. Está correcto. Vamos por el camino adecuado. El secreto para que esta tortilla sea particular, agregarle mostaza. Y por supuesto, para no ensuciar un tenedor en mano, primero vamos con la mostaza y después batimos los huevos con el mismo. Pimentón. Sal, porque hasta ahora la sal no apareció. Así que este es el momento indicado. Pimientilla. Vamos con los huevos. ¿Cuánto es el batido de los huevos? Hasta que espumen apenitas. ¿Por qué los vato? Por dos razones. Primero, porque hace que rinda más la preparación. Y segundo, porque queda más alta la tortilla. Ese dorado está espectacular. Es puro sabor. Últimas vuelteretas. Y ahora algo muy importante. Apagamos el fuego y dejamos que baje la temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué no la voy a pasar un bowl, esperar que enfríe? Porque todo lo vamos a cocinar acá mismo, en la misma sartén. ¿Bajó la temperatura? ¿Qué me refiero cuando bajó la temperatura? Que toco la base y no me quemo. Eso está perfecto. Ahora vamos a agregar los huevos que habíamos condimentado. Movemos un poquito para que todo quede embebido. Y así nos vamos a un fuego medio. Y ahora nada de concentrarte. El momento cúlmine es este. Tenés que estar acá. Sí o sí. ¿Cómo me doy cuenta que la tortilla está en el punto perfecto para dar la vuelta? Porque miren, coagula el costado. Ya pongo la espátula y se despega. O sea, se mueve para todos lados. Y ahora sí la vamos a dar vuelta. Pero fíjense que en el centro todavía está el huevo babé. Un dato importante a tener en cuenta. Siempre el diámetro del plato o un poquito más grande o un poquito más chico que encaje justo en la sartén. Y ahora sí, momento clave. Dar la vuelta. Espectacular. Sartén caliente. Vuelvo al fuego, deslizo, pongo los bordes para adentro y cocino. La cocción ahora es mucho más corta de la cocción que hicimos al principio. Metemos los bordes hacia adentro para que quede bien prolija. Apagamos el fuego, 30 segunditos que se siente bien y ya la vamos a servir. Mirá esta delicia cómo me quedó. Y la cocina totalmente impecable. Pero esto no termina acá. Tengo una sorpresita. ¿Qué tengo acá? Mayonesa, mostaza, cibulet y un poquito de ajo horneado. Lo mezclás bien y cuando servís una porción te pones un copete de esto y un manjar. ¿Veis y no sabés qué cocinarles? Bueno, anotate esta receta. Garbanzos a la sartén. Y te puedo asegurar que vas a quedar como un verdadero profesional. Tenemos acá acelga. Que miren qué fácil la vamos a cocinar. No vamos a hervirla y hacerte un enchastre. No. Muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es poner una sartén al fuego. Y mientras tanto vamos a ir separando las pencas de las hojas. Que por supuesto yo ya las lavé con anticipación. Tengo agua caliente de mi gran amiga la pava que me salva en todos los momentos. Y vamos a agregar un poco. Cuando digo un poco es 2-3 centímetros, no más que eso. Y le dejamos ahí. Mientras tanto las pencas las voy a cortar. Y como esto es mucho más duro que la hoja, vamos a empezar a cocinarlo. Y ahora vamos a ir cortando las hojas en chifonada, en pequeñas tiras. Perfecto. Cuando pasaron 2-3 minutitos que ya cocinaron las pencas, ahí es momento de agregar las hojas de la acelga. Es una verdura que tiene mucho volumen. Que vos pensás y decís, es un montonazo. Bueno, tranquilos, porque reduce un montón. Vamos a poner un poco de sal. Tapamos, siempre igual controlando, y dejamos que se cocine unos 5 minutitos más. Mientras tanto vamos a ir cortando la zanahoria. Cuando cortan la zanahoria, recuerden siempre hacerle una base para que no se les gire y no cortarse los dedos. Y ahora vamos a cortar tiras finitas. Y acá a los cubitos. La famosa brunoise. Ahora vamos a abrir y vamos a dejar que el agua se evapore, porque seguimos cocinando en la misma olla. Cuando se escucha crujir, ahí ya se evaporó todo el agua y vamos a ir con el aceite. Oliva. Y ahora empiezan todos los sabores. Zanahoria. Comino. Lo agrego en este momento porque quiero que libere bien su aroma. Un poquito, no demasiado. Lo queremos tostar. Vamos a perfumar también con un ajo aplastado. Está el que lo pica, está el que lo aplasta. Como a ustedes les sea más cómodo, a mí me gusta aplastado, porque en algún momento, si no quiero tanto sabor, lo retiro. Así que ahora seguramente lo vas a usar aplastado, créeme. Y ahí, sigo salteando. Necesito algo que me dé humedad, que lo hidrate. Así que vamos a poner tomates cherry. Si no tienen tomates cherry, puede ser tomate perita. Pero no se tienen estáticos en la receta que les compartimos. Y ustedes después van adaptando con lo que tienen. Se empezó a dorar perfecto. El ajo empezó a liberar todo su aroma. Así que ahora vamos con los tomates. Que quiero que se empiecen a cocinar y que queden tipo salsa, pero también quiero que tengan textura. O sea, los vamos a quedar en un intermedio. Turno de los garbanzos. Garbanzos en frasco te soluciona siempre tenerla a la cena. Te salva en cualquier momento. Vamos a sacar el agua. Los tenés así, van directo a la sartén. Y este frasco lo lavas y lo guardás para guardar con medicamentos. Vamos a poner un poco de jugo de limón. Recuerden siempre poner la mano para que no caigan las semillas. Y nos quedan hierbas frescas. Y ahora, a último momento, hojas de perejil. ¿Tienen perejil seco? Vale. O sea, como siempre les digo, todo lo que tengan a mano está ok y va. Así que ya saben que lo pueden reemplazar. Y acá tengo hojas de cilantro. Miren lo que es esto. Una fiesta de colores, texturas, aroma, sabor. Todo junto en una misma receta. Apagamos el fuego. Dejamos que baje un poquito la temperatura. Y a último momento le agregamos el perejil y el cilantro. Pero esto no queda acá. Ustedes saben que a mí me encanta lo picante. Y lo vamos a acompañar con una salsa de sweet chili que hace que esta receta sea un para arriba. Salsa se consigue muy fácilmente. Y vamos a mezclar esta salsa de sweet chili que es justamente dulce y picante. Va muy bien con el contraste de los garbanzos. Vamos a colocar en un bowl. Un poquito de jugo de limón. Usen jugo de limón exprimido. No el de la botellita, por favor. Un chorrito de aceite de oliva. Miren que adivina la salsa. Bueno, ya estamos listos para servir. Tenemos todo preparado acá en la sartén. Le vamos a agregar, como les dijimos, a último momento las hierbas frescas. Un poquito de esta salsa de sweet chili que le da un contraste de picor muy bueno. Te puedo asegurar que tu amigo vegano va a quedar con la boca abierta. Tanto que te va a pedir la receta. Tanto que te va a pedir la receta. Es bastante sencilla y no tenemos que ensuciar. Pero les voy a compartir muchos truquitos para que les salgan a la perfección. Arrancamos con semolín. Los cabatelli se pueden hacer con semolín o con harina. O sea que cualquiera de los dos está ok. Y es una receta que serían como unos gnocchis, pero sin huevo y sin papa. O sea que para los veganos esta receta es espectacular para ellos. Lo vamos a medir con mi gran aliada, la taza medidora. Y para esta receta necesitamos tres tazas. Vamos a poner un poquito de sal. Mezclamos. Y con la parte de atrás de la taza vamos a hacer un círculo. El famoso volcán, porque acá en el centro ahora vamos a ir con agua. En esta agua también vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva. Y siempre de a poco, siempre es preferible de menos a más. En el centro vamos agregando el líquido. Y empezamos a pellizcar para formar la masa de a poco. Siempre que pellizcamos, pellizco del lado que no estoy yo para que, obviamente, este volcán no se me desarme y no termine toda manchada. El agua siempre es relativa, depende cada semolín, cada marca. Así que no te asustes, si te pide más se la vas a ir agregando. Pero siempre de menos a más, de a poquito. Una vez que se te formó el bollo, lo vamos a tapar con papel film. Y lo llevas a la heladera, porque esto tiene que reposar unos 15 a 20 minutitos. Miren cómo cambia la textura de la masa ya reposada. Vamos a necesitar un poquito de semolín extra para poner en la mesada. Y cortamos porciones que todas sean similares, porque ahora tenemos que hacer cilindros. Estiramos los cilindros y les cuento que yo estoy trabajando en serie porque contrae la masa. El primero que hice va a ser el primero que voy a cortar. Cuando estiran es importante que hagan la misma presión en todo el rollo para que nos quede siempre con el mismo grosor. Empezamos a cortar. Yo calculo un dedo de grosor para que todos me salgan bien parejitos. Y siempre corte seco. Para hacer el rulito vamos a despejar un poco la mesada de semolín para poder arrastrar bien. ¿Por qué? Porque el molde van a ser nuestros dedos. Tenemos la porción y con los dos dedos hago presión para abajo y se forma el rulito. Este rulito lo hacemos para que el cabatelli se llene de salsa. Bueno, ya estamos terminando y a medida que vas haciendo te pones canchero y vas a dos manos. ¿Qué tengo acá? Agua hirviendo. Una olla que sea profunda. ¿Ven? Con sal. Y cuando digo con sal, ¿cuál es el punto correcto? Que la pruebo y tiene que tener gusto a amar. ¿Quién no tragó agua en el mar? Ese es el sabor que tiene que tener esta agua. Antes de ponerlos a cocinar, importante para que no se peguen, hago un remolino. Ahí. Y ahora sí los vamos a cocinar. ¿Cuándo es el punto correcto que ya están cocidos? Cuando empiezan a flotar y están todos arriba. Ahí inmediatamente los vamos a colar. Yo mientras limpio, porque fíjate que no ensuciamos nada. Solamente la mesada. Ya están listos, los tengo todos arriba. Ahora a colar. Recuerden dejar un poco del agua, porque con esta misma vamos a montar la salsa. ¿Con qué salsa vamos a acompañarlos? Con pesto. Yo tengo pesto que siempre hago en cantidad y tengo frasquitos en la heladera. ¿Por qué reservé un poco de agua? Porque le vamos a agregar ahí el pesto y vamos a hacer que se emulsione bien y quede una salsa. Vamos a agregar una buena cantidad. Yo este pesto lo hago. Queso rallado, albahaca, le pongo un poco de cilantro y algún fruto seco. Procesás un poco de aceite de oliva y ya está. Esto ya está listo. Busca un plato y ya estamos para servir. Pero te falta un toque especial para darle frescor. Para darle ese toque fresco, a último momento, ralladura de limón y un chorrito de aceite de oliva. Listo los cabatellis para llevarlos a la mesa. Te puedo asegurar que vas a quedar como un auténtico profesional con esta receta. Y ahora la mejor parte. Probar. Listo. Fuego. Great. large IPC. Hoy te enseñé tres recetas muy sencillas que te van a hacer quedar como un verdadero profesional. Tortilla de papas confitada con esa cebolla y esa papa que quedan espectaculares. Unos garbanzos a la santén bien condimentados. Y como último, estos cabatellis que no llevan huevo. Si alguien te pide la receta, compartila. Pero avísale que es con solo una olla.